Por qué coño tengo el 1 subido, tío Ah, el Loki solo encima, genial ¡Suscríbete al canal! Voy a ratasar un poco la wave ¡Suscríbete al canal! Muchas veces Si los hubiese tirado Antes y se hubiese girado Se hubiera salvado Se hubiera salvado Que me lo pase con todo lo que hice ¿Cuál es PIX? No jugaría a Hércules Contra Osir no va muy bien Contra Arturo tampoco Contra Pelona tampoco Forge Be careful Tienes mucho más regrowth Vamos a ver para dónde se va a ir cuando se hace Invis Intuición Porque la música la tengo bastante alta Por los cascos no escucho nada Simplemente escucho el principio Y ya pues digo, bueno Pues intuición y ya Puede salir bien, puede salir mal Normalmente me sale bien Pues si me ha guay que nadie Pues ya podía haber ulteado el EVO para mí, ¿no? ¡Man! ¡Tiene saludo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete o no te invito a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Cuando robas un buffo no te da la pasión del tótem Porque los de Jiren están cuajados Y está complicado configurarlo Por lo visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso, Dizer? Oh, me ha robado a Blue Seguramente Vamos Porque es poco de stack que tengo, Dizer Isis, Digo Help! Help! Walk it off On my way Enemy ultimate incoming My name is my name Got a bet num Se ha pillado un breakplay, tío Uff Así que con la pasilla te pueden poner con el 1 de Hercules Claro Simplemente que se te puede meter en el cuerpo, ¿sabes? Más fácilmente Y más complicado Pero claro que puedes Ok, se hagan Ok, se salva Y en verdad que poco le saco Para haberlo matado dos veces Y haber robado todos los buffos, tío Ah, coño, llevo una kill Vamos a ver, alguien coño ha matado Más fácil, ¿sabes? Ah, your left tower is under attack Enemy missing middle Enemy missing left Be careful middle Retreat Got a mana Retreat Un forge Un forge Un forge Be right back I'll just line up Joder Gatillo Gatillo flojo, tío Me elevó No llega la breakplay Joder, si tiene un ítem Me elevó ¿Vale? становится More Sends B ¡Suscríbete! 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 ¡No, creo que te gusta, brother! ¡Pero no es un croma! Es verdad, ahora que lo pienso Tengo 4 físicos Bien Pause Corta aquí, saludito El último objeto que pones Pues ya veremos, la verdad Bits Supongo que Oh, iba a blinkear justo Supongo que me voy a hacer una winged 1, 2, 3, 4, 5 Puta Ultimate is down Matter of the right Three Power is under attack Power is under attack Yeah, better fight now Bien Bien la verdad no sé cómo te roban un objetivo con un kraken pero me lo llevo la verdad porque tengo una naze al 14 yo creo porque yo creo que te confían no dices coño tengo última pose objetivo free no y luego dicen los cojones y mi mago es malísimo me cago en los muertos se me ha olvidado que se hacía eso puto de coi sí me hacen una wing up Oh, no quita ni mierda tú ese Vaya Vaya Che, no están iba alpadeando, cabrón Mi nace es 15, brother Había un paso por aquí, ¿no? Creo que voy a tirar la bomba para esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, voy a dar un poco de culo Eso, Mike El bato está atacando Retratar con el bato está atacando El bato está atacando ¡Gracias! Quiero mis stacks, tío Sinceramente, quiero stacks Estaba haciendo tiempo ahí Para que viniera el Shimon para hacer el Fire, pero Los magos no están en medio, tío Me molesta Ven Buenas teamfights Avviar esto ya, avviar esto La verdad que estamos jugando bien Y fallando un poquillo de más, pero Más que nada porque quiero pillar al Houji Pero bueno Yo no sé si Supongo que soy inmortal Con mi 3 echado, ¿no? Me da igual que me stunen y todo Pero necesito cargar ya la pasiva, tío De los stacks, porque si no Mientras la dinosa da Brawlers Nooo 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 ¡Gracias! ¿Habéis visto el puto salto para atrás de la Neis? Bueno, para adelante más bien ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Unforge! 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 ¿Qué pasa, bordo? Sí, vamos a darle Estaba pegando al papito, pero Si son dos games, sí Joder, tío Por hacer de niñera de la puta Nut de los cojones La madre que me he parido, tío Ok ¿Qué pasa, Alex? Bueno Por lo que sea A Bismarcku no le apetece ganar la partida Me quiere intear y tal Bueno Lo entiendo Tengo demasiado velo Lo entiendo Quiere putearme y ya está No pasa nada El piranudo se ha revalorado Sí, sí Es culpa mía Es culpa mía For sure Es culpa mía Ayer me hicieron muy feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Retreat 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 No 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 Joder La mejor piscina de historia, tío La mejor piscina de historia, tío Bueno, si muero una vez perdemos la partida Es lo que hay ¡Suscríbete al canal! 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 me estoy agobiando me estoy agobiando un bloque ahí un bloqueo y se la come otro tío y se la come otro 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 que me puede dejar los iris tío ¿cómo coño no ha muerto el Evo? gracias no mal que la Nath está workando ahora tío y se la come otro bien bien por fin la Nath tiene fire bien tíramelo tíramelo aleluya tío eso la finish con esta gente nada es lo que parece ni de coña ni de coña me la juego me hago el piro me hago el fire del 30 que vengan las waves y a ganar la partida pero es que no me la juego ni de coña no ojalá tío ojalá tío ay ay un porch se han suicidado para matarme qué putada ah no espérate que la Nath también espérate que la Nath también quería morir bien he ganado bien besito a Biggie eh ¿dónde está? ya no quiere aparecer tío tío aleluya tío a ver yo creo que daño habré hecho por lo menos 50k entre 50 y 60 y mitigado me voy a poner 128 a ver 100 ahhh casi tío nah for sure for sure había mitigado un carajo picha si era una puta roca cabrón que la Nath qué que la Nath 2 a par 10 a por lo menos la Nath a las a